¿Quiere conocer una iniciativa para enseñar y aprender sin estrés? Durante muchos años, Claudia Madrid trabajó como profesora básica en colegios en riesgo social, principalmente en Puente Alto y La Pintana. Junto a su esposo músico y sus dos hijos, desarrolló Palotes, una microempresa familiar con la intención de que todos los niños puedan aprender y sentir la música a través de un proyecto infantil e inclusivo. La historia de este emprendimiento en la siguiente nota. Hola, mi nombre es Claudia Madrid, soy profesora básica con mención en lenguaje. Antes de estudiar pedagogía básica, estudié educación diferencial y eso me llevó a desarrollar metodologías que se pudieran aplicar sin necesidad de estresar a los niños. Estas metodologías tenían directa relación con la música. Durante este último tiempo desarrollamos familiarmente un proyecto que contempla metodologías educativas y también un grupo de música infantil que se llama Grupo Infantil Palotes y es un grupo inclusivo porque invita a todos los niños a cantar, a los niños que nos gustan también porque nuestras canciones son interpretadas en lengua de señas chilena y para eso tenemos el apoyo de Ailes. Yo soy Slatiza Galvez, soy profesora de educación diferencial, especialista en audición y lenguaje, trabajo con niños sordos y además soy intérprete de lengua de señas. Yo pertenezco a una agrupación de intérpretes que se llama Ailes, esa es su seña. Y nosotros tuvimos el contacto hace un tiempo atrás de este grupo Palotes, un grupo musical que tenía la idea de entregar todas estas canciones utilizando la lengua de señas chilena. Un movimiento latino-movedizo que latinísticamente tú puedes hacerlo para abajo, para un lado y para el otro. Lo que nosotros esperamos para el futuro es que los niños sordos tengan acceso a actividades masivas, como decía Lati, pero también que los niños oyentes tengan acceso a la lengua de señas. A los niños les encanta la lengua de señas, desde muy chicos, incluso uno puede enseñar con mayor facilidad a leer a un niño a partir del aprendizaje del dactilológico, letra por letra. Nosotros presentamos un proyecto en Fondeadora, que es una página web que invita a la gente común a ayudarle a gente común como nosotros a desarrollar sus propios proyectos. Nuestra idea en Fondeadora es hacer un disco de música infantil con 10 canciones, pero nuestra idea es que no solamente sean grabadas en audio, sino que también sean interpretadas en lengua de señas. Entonces un disco en audio y video, lo que hace que este proyecto sea un poco más caro. Entonces le solicitamos a la gente que nos colabore con aportes que van desde los 3.000 pesos. Interpretar en una oportunidad como esta, que Palote entreguen esta oportunidad, implica que las personas sordas puedan acceder. Y la barrera comunicativa yo creo que es la gran deuda que tiene nuestro país en términos de aceptación a las personas sordas y de inclusión. Nuestra idea es tenerlo terminado a fines del primer semestre y una semana antes de que salga al mercado, nosotros se lo enviaríamos a todas las personas que nos apoyaran, a todos nuestros fondeadores. Y nuevamente abro entero el refrigerador, y aquella cosa transparente me bailó, con su ritmo me enseñó. Antofagasta Copiapó Vallenar Ovalle Illapel Y llegó el momento de cerrar, portavoz Noticias Inclusivo, el trabajo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Estamos comprometidos con la descentralización, pero por supuesto también con un Chile mucho más inclusivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto. Alto a los incendios forestales Y Arcatel, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile. Hemos presentado Portavoz Noticias Inclusivo Portavoz Noticias Inclusivo Portavoz ¡Eras!